No, no. No, no. ¿Cervando? Sí. Oh, arrugo. Otro, 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 otro. No, si ya no fue ya. No, no, no. Otro. Ahora, ahora, ahora. ¡Qué tapa! Ya, ya, un buen empate. Ya. Ahora sí, ahora sí, con gana, con gana, con gana, con gana. ¡Qué tapa! ¡Qué tapa! ¡Qué tapa! ¡Ja, ja, 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 ja!